Nicaragua y Colombia se vieron a caras esta semana en una nueva audiencia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Managua pidió al Tribunal Internacional ampliar su plataforma marítima más allá de las 200 millas náuticas de su costa en el Caribe. La delegación de Nicaragua argumentó en las audiencias que la delimitación pondría fin a las disputas que históricamente han mantenido ambos países. Nicaragua solicita respetuosamente a la Corte que declare que la Ley Internacional Comercial establece el derecho a una plataforma continental de 200 millas náuticas desde las líneas de base territoriales, las cuales se miden tomando en cuenta los límites del otro estado. Colombia se opone y sostiene que Nicaragua busca tomar parte de su territorio marítimo. No le asiste el derecho a Nicaragua para pretender que su plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas náuticas sobre las 200 millas náuticas en donde Colombia ejerce su soberanía en la zona económica exclusiva. Las rondas de argumentos en la Haya iniciaron este lunes y concluyeron este viernes. Mientras Managua espera que se pueda resolver la disputa territorial en el tribunal, Bogotá espera algo distinto. Le solicitamos a la Corte Internacional de Justicia que rechace de plano la solicitud de delimitación de la plataforma continental pretendida por Nicaragua. Ahora se prevé que la Corte tome una determinación sobre el régimen que aplicará para resolver el litigio y que dé a conocer su decisión final el próximo año. Donaldo Hernández, Voz de América.